¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador. Escriben canal YouTube Espiritualidad Católica. Van a encontrar allí un botón o el ícono. Es un ictus, un pez. Abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios. Se basan en la consagración, como lo plantea en su libro, el libro de la Comunidad Lasos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta. Sin embargo, Juan Fernando le adiciona cada uno de los capítulos, todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas, testimonios propios, lo cual hace que cada uno de sus capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Vamos a empezar la lección número 17. Ya nos estamos aproximando al final, a la mitad de la preparación de la consagración total a Jesús por María. El capítulo de hoy se llama Sin oración no hay salvación. Vamos a hablar de eso, de la oración. San Alfonso María de Ligorio nos dice que el que ora ciertamente se salva y el que no ora ciertamente se condena. Y no dice que sea algo que podamos escoger o no escoger. Uno puede escoger una vocación, puede escoger una espiritualidad, pero lo que no podemos escoger es no orar. Definitivamente, el que no ora se condena. Y el que ora se salva. Porque orar no es otra cosa que estar en la presencia de Dios. Jesús lo demostró. Jesús siempre en su actividad pública, en los evangelios, dice que antes de hacer algo importante, él oraba. Por ejemplo, cuando iba a escoger a los doce, oró. Cuando iba a entrar, ustedes recuerdan que en el desierto de él se la pasó, fue orando, en ese desierto espiritual, en las tentaciones, antes de entregarse a su pasión. Él siempre estaba orando. Y tenía un lugar predilecto. Y era la soledad, o sea, la intimidad con el Padre. La cuestión es que él tenía una forma diferente de orar a la de los demás. Obviamente, como estaba inculturizado en la antigua Palestina, en los judíos, en esa, digamos, herencia de José y María, que eran judíos, pues él aprendió a orar con la palabra de Dios, recitando los salmos. Pero cuando Jesús es encontrado por la Santísima Virgen María en el templo, y por San José, miren la pregunta que, la respuesta a la pregunta que la Virgen le hace. ¿Dónde estabas? ¿Por qué nos has hecho esto? Dice, no sabían que yo estaba ocupado en las cosas de mi Padre. Ahí ya hay una forma diferente. En todo lo que ya estaban acostumbrados como judíos. Y es la relación filial con Dios. O sea, ya Jesús nos está mostrando que hay una relación filial, o sea, de hijo a padre. Esa es la diferencia entre nosotros como católicos, cristianos, y por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes tienen a un Dios que es castigador, que muchas veces lo ven como tirano, como cruel. Nosotros tenemos a un Dios que es bondadoso, que es padre, que se baja hacia nosotros para rescatarnos. Entonces, para tener una relación con Dios, hay que orar. Y para ir ya en materia, directamente vamos a hablar de eso. ¿Qué es orar? Los santos han definido la oración. Por ejemplo, si le preguntan a Santa Teresa, siempre que se habla de oración, hay referencia a ella. Orar es entrar en la intimidad y en el trato con aquel que nos ama. Entonces, ese es el punto de partida. Yo voy a encontrarme en la oración con alguien que me ama. Luego, estar delante de la presencia de Dios conlleva algo bueno. Eso es lo definitivo. Hay otros santos que han dicho sus propias, digamos, definiciones de oración. Santa Teresita del Niño Jesús, importante saberlo porque es doctora de la iglesia también, al igual que Santa Teresa de Ávila. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Un grito de reconocimiento, de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Es decir, hay que orar en todo momento porque o estamos contentos o estamos en prueba, estamos en alegría o en sufrimiento. Santa Teresa de Ávila, ya la dijimos, San Juan de Amacén nos da una definición un poquito más racional. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Santo Tomás de Aquino, pues que él obviamente seguía más por la razón. San Agustín más por el corazón, pues él retoma esa definición de Juan de Amacén y la complementa diciendo, la oración es la elevación de la mente, miren que él es de la razón, a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Entonces, lo que vemos acá son cosas muy importantes. Es la elevación de la mente hacia Dios. No podemos despreciar la mente. Siempre se ha dicho que hay que orar con el corazón, pero siempre parte de la mente. Y sobre todo que la mente es muy importante en los momentos de aridez. Ya cuando el corazón no siente y no es necesario sentir para estar. Por ejemplo, una mamá, una mamá que tiene su pequeñito recién nacido y se despierta en la noche, la mamá no siente ganas de levantarse. Lo que siente es ganas de seguir durmiendo. Pero ella se levanta por puro amor. Lo mismo en la oración. Yo oro por amor. Porque Dios me necesita y porque yo le necesito a Él. Entonces, todo parte de la mente. Tengo que racionalizar para violentar mi voluntad. Para alabarle. Alabar a Dios. ¿Cómo se alaba a Dios? Bendiciéndolo. Estamos acostumbrados a que Dios nos bendice. Cuando le pedimos la bendición a Dios y Él nos la da, ¿qué nos confiere? Gracias y ayudas espirituales. Pero cuando yo bendigo a Dios y hay que bendecirlo, es un signo de alabanza, de reconocimiento, de gratitud, de ensalzarlo, de devolverle la honra y el honor que Él se merece. Esas son las bendiciones de nosotros hacia Dios. Alabanzas. Y pedirle cosas convenientes para la eterna salvación. En ese orden de ideas, lo que debemos pedir en la oración, obviamente, son lo primero, la fe, lo segundo, la esperanza, y lo tercero, la caridad. No puede existir un solo día de nuestra existencia que hagamos esa petición, porque estamos pidiendo ya los bienes sobrenaturales. Y las cosas materiales vendrán por añadidura. Y todos sabemos que lo material está hoy y mañana de pronto no. Bueno, ¿cuáles son las formas de oración? Básicamente, como la Iglesia y el Catecismo nos lo proponen, son dos formas. La primera, la oración verbal. Y la segunda, la oración mental. Y le añadimos una tercera, pero la separamos un poquito porque es algo más sublime, y es la contemplación. Vamos a analizar un poquito cada una de ellas. La oración verbal. Como su nombre lo dice, es la oración de viva voz. Pero la oración verbal son las oraciones que nosotros ya no sabemos. Entonces, los rosarios, tanto el de la Misericordia, el Santo Rosario, es una oración verbal. El Padre Nuestro es una oración verbal. Las oraciones de la Misa Cotidiana son oraciones verbales. Las oraciones de la Liturgia de las Horas, como están escritas, y nosotros las leemos, es una oración verbal. Aunque esas oraciones yo las diga con la mente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, rezo el rosario en la mente, sin modular los labios, esa oración que yo estoy haciendo es verbal. Aunque no la esté diciendo de viva voz, porque es una oración ya aprendida. Y Jesús oraba también en esa forma, oración verbal. Tanto que critican al Santo Rosario diciendo que es una repetición de repetidera, pues fíjense que ellos estaban acostumbrados a recitar los 150 salmos. De hecho, al final vamos a ver cómo el rosario se desprende de los 150 salmos. Entonces, Jesús también oraba en forma verbal y repitiendo fórmulas, digamos, de alguna manera, entre comillas. Cuando él estaba en el Getsemaní, él hacía una oración que repetía y repetía y repetía. Es una oración que se repite y es verbal. O en el Apocalipsis que dice cuando los cuatro justos están diciendo Santo, 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 Santo en el tabernáculo. Es una oración que se repite. Lo que pasa es que si nos descuidamos en ese tipo de oraciones verbales, podemos caer en no estar orándolas. Y ese término que ya se vuelve hasta fastidioso, la verdad. Tú estás rezando o estás orando. Digamos que es lo mismo. Si yo estoy rezando el rosario, lo puedo orar. ¿Cómo lo puedo orar? En la medida que yo lo convierto en meditación. Bueno, pero igual, hemos dicho, el peor rosario es el que no se reza. O sea, hay que rezarlo, aunque al principio pensemos que se está rezando mal. Porque por lo menos, por lo menos, tiene algo que es loable y es hacerle un homenaje a la Virgen. Cuando se usaban las serenatas, recuerdan, sobre todo en nuestros padres, los antiguos, usaban las serenatas. Y particularmente, muchas veces, la usaba era para pedir perdón. El esposo que había ofendido a su esposa o se había emborrachado, o la había tratado mal, al otro día compensaba con una serenata. Iba a un lugar, había varios tipleros, los escuchaba, escogía a unos. Y si uno ve los que cantan serenatas, al tiplero o algo, el cantante está cantando y cada uno está en lo suyo, muchas veces es tan mecánico que ellos están mirando para el otro lado, están distraídos. Pero a la persona que recibe la serenata, en este caso la esposa que estamos poniendo como ejemplo, se conmueve mucho. O sea, la esposa realmente no le está importando si el cantante o el esposo está distraído o no, sino el detalle. Entonces, un rosario distraído, que no debe serlo, por lo menos procurarnos serlo, por lo menos es un homenaje a la Virgen. Y ella se va a sentir bien, porque la Virgen siempre mira la intención del corazón, nosotros siempre vemos el exterior. Entonces, lo que tenemos que llevar en la conciencia es que así, yo estoy haciendo una oración verbal, como lo estamos diciendo, se podría convertir en un momento en una oración mental. ¿Y qué es la oración mental? Es la oración, ahí sí, que sale del corazón. Es una oración espontánea, que en los principiantes es una oración espontánea de muchas palabras. Pero es una oración libre. Es la oración que sale de mi corazón, puede ser inspirada por el Espíritu Santo o puede ser de mi cosecha humana. Y ambas tienen valor. Muchas veces cuando hay aridez espiritual y el Espíritu Santo no me está asistiendo, nace de mi corazón y tiene mucho valor y agrada a Dios. Porque cuando estoy lleno del Espíritu Santo y salen oraciones hermosísimas, es la asistencia del Espíritu Santo que está supliendo mi capacidad humana. O sea, ¿qué tiene más mérito ante los ojos de Dios? Pues mi capacidad humana, el esfuerzo. Porque es como la mamá que le hace las tareas al niño, ¿no? El Espíritu Santo en este caso estaría haciendo la tarea por mí. Y se da, pero no siempre. Eso va y viene. La vida espiritual es así. Entonces lo importante de la oración mental es que nazca del corazón. Y en ese caso, en ese punto, podemos encontrar que la oración mental es una escuela de oración. Y cada uno de nosotros, en forma particular, nos convertimos en escuela de oración. Por eso es tan difícil hablar de la oración. Porque como dice María Clara, este tipo, la oración es algo personal e intransferible. Es algo íntimo entre Dios y yo. Pero en ese momento Dios es mío y de nadie más. Y a la vez eso mismo se replica en cada corazón que está orando. O sea, es de todos. Pero en ese momento yo lo siento como mío. Esa es la oración mental. También dentro de la oración podemos encontrar, y separemos un poquito, la lección divina. ¿Qué es la lección divina? Leer la palabra de Dios. Y dicho sea de paso, palabra de Dios no solamente es la Biblia. Como nosotros creemos como católicos que está la tradición, el magisterio ordinario de la iglesia y la Biblia, también palabra de Dios son las encíclicas, el catecismo es palabra de Dios. Entonces yo con el catecismo puedo orar como lección divina. Con una encíclica del Papa puedo hacerle la lección divina y con la palabra de Dios. Pero ¿qué es lección divina? Lección divina, para entenderlo es, pues en latín sería lección, luego viene oratio, meditatio y contemplatio. ¿Qué quiere decir eso? Pongámoslo en palabras castizas. ¿Qué dice la palabra? Que me dice la palabra y que le digo a la palabra. Entonces, ¿qué dice la palabra? Lexio. ¿Qué me dice la palabra? Meditatio. De pronto lo dije al revés en el ejemplo. Luego viene meditatio. ¿Qué le digo a la palabra? Horatio, como la oro. Y contemplatio lo dejo al final. Vamos a explicar cada una de esas. ¿Qué me dice la palabra? Ahora, yo leo una pericopa del Evangelio. O sea, un pedazo, un párrafo del Evangelio. Se llama pericopa. ¿Un título hasta el siguiente título? Sí, del título al siguiente título. Leo todos esos versículos. Entonces, simplemente lo leo bien concentradito. Recordemos lo que nos enseña Santo Tomás de Aquino. La mente tiene que estar ahí. Para que después haga el tránsito al corazón, que va a ser más adelante. Entonces, la mente está enfocada en el texto. Lo leo. Entonces, ¿qué dice? Tratando de entender todo. Después, ¿qué me dice? Señor, acabo de leer el texto. ¿Qué me dices? ¿Qué me quieres decir para este momento histórico que estoy viviendo? Entonces, hago un momento de pausa y siento que Dios me dice. Y por lo general es una sola frase. Nada más. Entonces, si Dios me comunica una frase, me quedo en ella. No necesito volver a leer todo el texto, sino solamente esa frase. Y después, ¿qué le digo a esa frase? Entonces, ¿cómo la oro? ¿Cómo me comprometo con eso que Dios me ha enseñado? ¿Cómo agradezco eso que Dios me ha enseñado? Eso se llama lección divina. Pero al final viene una cuarta parte que es la contemplación. Y esa contemplación no depende de mí. Depende de Dios. Es una gracia de Dios. Yo no puedo después de una lección divina y bueno, y al final me puse a contemplar. Porque la contemplación se da cuando Dios quiere y a quien Dios quiere y en el tiempo que Dios quiera. ¿Qué es la contemplación? Uno podría asumir que es ver imágenes, quedarse extasiado viendo la imagen de Dios, figuras, posturas, etc. Pero no, la contemplación no es otra cosa que una emoción interior. San Juan de la Cruz lo llamaba noticias. En esa época, en el castellano antiguo, Dios me comunica noticias. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se está comunicando con su gracia, haciéndome entender a través del don de entendimiento, precisamente valga la redundancia, y el don de sabiduría, algo que Él me quiere explicar. Cosas que yo siempre las había pasado por encima o las había oído, nunca las había entendido ni profundizado en ellas, ni en el texto, Dios en ese momento se me comunica. Y se hace en forma pasiva. La persona en ese momento no está hablando, no está pensando, está simplemente quieta en oración. Una oración inminentemente pasiva y estática. Y Dios empieza a comunicarme. Y Santa Teresa, no burlándose, pero sí en forma jocosa, dice que cuando los principiantes caemos en ese estado, y empezamos como a dar los primeros pinitos en la contemplación, se quedan tan quietos que ni siquiera tratan de respirar, porque tienen temor que si respiran o hacen algún movimiento, Dios se les va y pierden esa comunicación. La comunicación dura el tiempo que Dios quiera y se la da a quien Dios quiere. Yo puedo tener una postura, puedo moverme, no hay problema, y si Dios quiere seguirse comunicando, lo va a seguir haciendo. Y si Dios me da solo un instante y se retira, también es voluntad de Él. Eso en cuanto a la contemplación. En cuanto, devolviernos un poquito a la forma de oración mental, pues tenemos que tener en cuenta que hay varias formas de oración mental, y vamos a proponer, pues, como una especie de itinerario, un itinerario en ese tipo de oración. Y es lo primero que debemos buscar sería acción de gracias. Fíjense que es lo que es último en lo que nosotros pensamos. Si somos honestos con nosotros mismos, nuestra oración siempre es de petición, siempre estamos pidiéndole cosas a Dios, porque siempre nos estamos viendo como necesitados. Y eso está bien, pero no es el único tipo de oración. De hecho, podríamos proponer siete tipos de oración, de las cuales seis van a demandar para proponer un camino de vida espiritual, cinco minuticos cada una. O sea, la propuesta es empezar con diez minutos de oración diarios. Ese sería el ejercicio, diarios. Y para hacer esos diez minutos de ejercicios diarios, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de hablar de los tipos de oración es esto. Lo primero que tenemos que ver es delante de quién estamos, hacer conciencia delante de quién se está. Si yo, por ejemplo, salgo ahorita del consultorio y me dirijo a comprar un medicamento en una farmacia y resulta que el presidente Obama está en Bogotá y precisamente su caravana iba pasando por el lugar y él personalmente quiere bajar a comprar algo ahí y yo me lo encuentro de frente, yo quedo casi que paralizado, o sea, de la impresión. O sea, usted es el presidente. Es igualito como se ve en televisión, o lo analizo, lo saludo. Y llego a la casa y cuento como con mucho entusiasmo, como haber tenido un privilegio de haberse encontrado con un dignatario de los más importantes del mundo. Y cuando nos encontramos con Jesús vivo y resucitado en la Eucaristía, qué tristeza, pero eso ya no nos sorprende. Y Jesús es más importante que cualquier dignatario del mundo. Como siempre lo decimos, es el rey de los reyes. Los reyes de la tierra, la mayoría son reyes constitucionales. O sea, son nombrados y heredados por tradición, esas monarquías ya tan desgastadas y que ya nos producen como hasta mofa. Ya es ridículo en el siglo XXI esas monarquías. Pues Jesús no es un rey constitucional, es un rey de poder, es el creador. O sea, tiene toda la dignidad y la honra que se merece y se la debemos dar. Entonces, cuando estamos en el sagrare, por ejemplo, si pasamos una hora tratando de hacer conciencia delante de quién estamos, lo podemos decir con Santa Teresa y haciendo eco a sus palabras. Ese tiempo no es perdido, ese tiempo es ganado. No es pérdida, sino ganancia, dice ella. Entonces, esa es la mejor forma de oración. Tratar todo el tiempo de la oración, hacer conciencia delante de quién estamos. Obviamente hay que disponer un lugar, debe ser un lugar en la casa específico para la oración. Debe tener un tiempo determinado y el tiempo demanda disciplina. Todos los días de tal hora a tal hora yo hago mi oración. ¿Y a qué hora? Preferiblemente muy en la mañana o ya al final de la tarde, la noche, o en la hora intermedia. Pero, como dicen los místicos, lo ideal es con el estómago desocupado. Porque, como lo hemos visto, el alma y el cuerpo están muy unidos. Entonces, cuando el cuerpo está satisfecho, la oración se vuelve destemplada. Pero cuando el cuerpo padece un poquito de hambre, está vacío, tiene sed, tiene hambre. Entonces, ¿de qué se va a llenar primero? De Dios. Entonces, la oración a primeras horas de la mañana, cuando apenas está amaneciendo, es un lugar propicio, un tiempo propicio para hacerlo. O cuando ya sean las mamadas y todo el mundo encargado de los niños, ya la casa está sosegada, ya hay paz y tranquilidad, se puede hacer la oración. La oración debe también tener una postura digna, no demasiado cómoda y no demasiado incómoda. Por ejemplo, preferiblemente no acostado, porque se queda uno dormido. Entonces, demasiado cómoda. Tampoco arrodillado, porque empiezan a doler las rodillas y se dispersa uno por el dolor, se desconcentra. Entonces, puede ser de pie. En la Biblia hay pasajes que las personas oraban en todas las posturas. De pies, prosternados en tierra, sentados, cualquier postura. Que sea, eso sí, digna y noble. Porque recordemos que hay que hacer el ejercicio de saber delante de quién está uno y a quién le estoy dirigiendo las palabras. Entonces, mi postura debe ser digna. Hay varios momentos de oración. Antes de hacer la propuesta de camino de oración diario. Primero, son varios pasos. Tranquilizarme. Sosegarme. Vivimos en un mundo que es una avalancha y nos pasa por encima. Es demasiado atareado. Entonces, primero tranquilizarnos, calmarnos. Y eso llevó un tiempo. Y ahí ya estamos dentro del tiempo de oración. No hemos empezado a hacer oración. Pero ya empieza a correr el reloj espiritual, digamos. Puede tardar un tiempo. ¿Cuánto? Depende de mi agotamiento nervioso. Entonces, me calmo. Cuando me he calmado, empiezo a interiorizarme. Porque recordemos, Dios está en el corazón del hombre. Entonces, tengo que buscarlo allá. Me interiorizo. Después de que empiezo a interiorizar, todo va como muy paralelo, muy coordinadito. Tengo que haber hecho ya antes un silencio interior y un silencio exterior. O sea, apagar todo. Por eso, al final de la noche o al principio de la mañana, televisor apagado, celular apagado, radios apagados. Olvidarme de todos los ruidos. Cuando ya he hecho ese paso, voy recapitulando. Sosegarme, tranquilizarme. Apago todo, silencio interior y exterior. Interiorizarme. Luego empiezo a tener atención. Estoy a la expectativa. Atención. ¿Atención a qué? A lo que digo. Cómo lo digo. Con la fe que lo digo. Con la esperanza que lo digo. Con la confianza que lo digo. La fe y la confianza están unidas. Si falta una de las dos, está lastimada la intimidad con Dios. Si yo tengo fe, pero no confío en Dios, pues es contradictorio. Y si yo confío en Dios y digo no tener fe, también se contradice. O sea, están unidos. Entonces, la atención. Cada una de las palabras que yo estoy diciendo. Y luego, el último momento se llama presencia. Y es el más difícil. Y es en el momento en que Dios se me comunica. Por eso los santos oraban día y noche. Santa Escolástica con San Benito, hermanos ellos, empezaban a hablar de Dios y a orar. Y llegaba el día, la noche, la tempestad, salía la calma. Y pasaba un día, dos, tres. Y seguían hasta que no sentían la presencia de Dios. No abandonaban la oración. Por eso una oración debe ser prolongada. Porque como lo vimos, los primeros minutos, entre comillas, no es así. No es así. Son estériles. Porque en la teología mística de laicos, toda la parte de los principiantes, nosotros, es un ejercicio completamente activo. Nosotros tenemos que poner de nuestra voluntad. Ya en los estados avanzados, Dios es el que se comunica y la persona tiene una postura pasiva. Dios hace la tarea. En este momento nosotros nos toca hacer el ejercicio. Entonces, el ejercicio de concentrarnos, todo eso es previo, todo lo que hemos acabado de decir, para tener la presencia de Dios. ¿Qué es lo importante? Es importante lo que yo le digo a Dios. Pero es más importante lo que Dios me dice a mí. Porque me da la respuesta de lo que yo necesito. Entonces, formas de oración ahora sí, que ya la había anunciado y la había dejado en el tintero. Acción de gracias. Es justo y necesario darte gracias en todo momento y de todo lugar. El que agradece, recibe gracias. Dios comunica las gracias al quien se lo agradece. Y siempre lo decimos y es bueno repetirlo una y otra vez. La virtud de la gratitud es la virtud hoy en día menos practicada y menos predicada. Inclusive, antes de la humildad. Ya no agradecemos, solo pedimos. Petición de perdón y reparación. Agotamos el tema en el capítulo anterior. Siempre hay que pedir perdón porque siempre estamos cometiendo faltas que hieren el corazón de Jesús. Alabanza y adoración. Tenemos que alabar a Dios, no porque Él lo necesite. Sino que cuando lo alabamos, le estamos devolviendo la honra. Y como Dios no se deja ganar en generosidad, Él se desprende en gracias y bendiciones para la persona. En sanación interior. Petición por los demás. Siempre las personas nos están pidiendo oración. Ore por mí, necesito esta otra intención. Mire que hasta ahora no nos hemos ocupado de nosotros mismos. Entonces hay que pedir por los demás y ojalá con nombre propio. Dios sabe quiénes son los que nos han pedido oración. Pero ojalá con nombre propio. Porque el nombre de cada uno tiene una sonoridad especial en el corazón de Dios. Ustedes recuerdan que el demonio nos conoce por nuestro nombre, ¿no? Él sabe nuestro nombre, pero nos llama por nuestro pecado. Dios conoce nuestro pecado, conoce la intimidad del corazón del hombre, pero nos llama por nuestro nombre. Él no nos llama por nuestro pecado. Entonces, decir el nombre de las personas que han pedido oración por nosotros. ¿Saben qué momento es bonito pedir por los que nos han pedido oración? Es un momento que particularmente uno se distrae en la misa. Como lo dijo Catalina Rivas en su visión de la misa, en el momento del ofertorio, cuando ya uno se sienta y empiezan a disponer el altar, la gente empieza a mirar para todas partes. Es el momento cuando nosotros hacemos nuestras peticiones y le pedimos al ángel de la guarda, Catalina ve que el ángel de la guarda pasa al frente y pone nuestras peticiones en la patena, donde va a estar depositada la Eucaristía. Ahí. Entonces, en el momento de la consagración, cuando se eleva la patena en la Eucaristía, Dios recoge todas esas peticiones. Ahí es cuando debemos poner las peticiones de los que nos han pedido oración. Ese es el mejor momento. Luego, hacemos la petición por nuestras propias necesidades espirituales y materiales, teniendo en cuenta que siempre lo más importante son las gracias espirituales. Siempre se debe pedir eso. Lo demás viene por añadidura. Dios sabe lo que necesitemos, lo que necesitamos siempre. Y lo va a proveer en el tiempo de Dios. Y no lo va a dar si sirve para la salvación de nuestras almas. Si no, no nos la va a dar. Ahora, hay que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? En el espíritu. ¿A través de qué? Del entendimiento, de la voluntad y del pensamiento. Entonces, nos ponemos en silencio, que es una forma muy elevada de oración. Nos ponemos en silencio para tratar de verla, oír la voz de Dios. Y por último, la consagración a la Virgen. Ahí están los siete pasos. Entonces, los seis primeros, cinco minuticos, tenemos media hora de oración. Entonces, se nos hace más fácil teniendo esta ruta. Hay que tener en cuenta, no es algo rígido. Si de pronto Dios viene una moción interior, y me pone en el corazón que el tiempo de mi oración personal tiene que estar dirigido a orar por una persona o alguien que me pidió, y me olvido de dar gracias, me olvido de alabar, de pedir por mis propias cosas, de pedir perdón, no importa. Porque tenemos que siempre estar guiados es por el espíritu, no por el precepto. Entonces, el espíritu de Dios es el que guía la oración. Y si de estos seis tipos, él escoge que vamos a hacer ese día, solo uno, perfecto. Pero para empezar a aprender y ejercitarnos y coger una disciplina, es muy bueno seguir esta ruta que nos proponen. Bueno, finalmente, Padre Tadeusz Dajer, polaco, familias de Nazaret, escribe un libro hermosísimo, Meditaciones sobre la Fe. Él tiene también una enseñanza que nos quiere regalar hoy, y es cómo Dios quiere que vayamos cada día simplificando más la oración. Por tiempo, yo creo que este capítulo lo vamos a dividir en dos, la verdad. Por tiempo no vamos a alcanzar a hablar mucho más, pero en el próximo vamos a hablar un poquito de teología mística, para laicos, que fíjense que en los seminarios es lo último que se dicta, porque es muy difícil de comprender. Primero hay que haber pasado por todas las teologías, teologías diversas. Entonces, en síntesis, ¿qué nos propone el Padre Tadeusz Dajer, polaco de familias de Nazaret? Es ir simplificando cada vez más la oración. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestra oración no debe ser algo demasiado elaborado, elucubrado, como demasiado, digamos, complejo, estructurado. Entonces, él propone que la primera forma de oración es la oración verbal, hablarle a Dios, verbalizar. La segunda forma es pensar en Dios, o sea, oración mental. En esos momentos en los que estamos trabajando, ¿qué es más fácil pensar en Dios que hablar con Dios? Y eso tiene un valor muy grande, porque en el cielo no hay, digamos, un lenguaje. Allá no se habla en español, en francés, en inglés. Allá simplemente se habla a través del entendimiento. Entonces, el solo hecho de yo pensar algo, por ejemplo, la abuelita que ya ha muerto y va a orar por su nieto, ella no empieza a decirle a Dios y a pedir, sino que piensa en su nieto, ya sabe Dios todo lo que va en el corazón y recibe la oración. Así de sencillo. Entonces, ese tipo de oración es muy bonito. Pensar en Dios ya es oración. Pero él quiere, nuestro Señor, que vayamos simplificando todavía más la oración. Y así viene la oración del gesto. La oración del gesto es, por ejemplo, una reverencia frente a una imagen sagrada de la Virgen, por ejemplo. La genuflexión frente al sagrario es una postura, es un mimo, una caricia que uno le hace a Dios. Pero aún así, Dios quiere que vayamos simplificando más la oración y viene la oración del silencio. No hablar, no palabras. Es la oración, por ejemplo, que se puede entender con los esposos que están en una reunión, un cumpleaños, se sienta uno al lado del otro, no se dirigen la palabra en toda la noche y cuando llegan a la casa dicen, ¿cómo pasamos de bueno? Ellos ya no necesitan hablar, simplemente necesitan es la compañía. Eso es lo que se hace en el sagrario. Que cuando lo veamos en ocho días, como lo anunciamos, vamos a hablar un poquito de la teología mística para los laicos, cómo se hacen los tipos de oración en cada nivel. Es el nivel más avanzado de nosotros los principiantes, que es la oración de simplicidad. Miro como me mira, miro como me habla, yo lo miro, él me mira y estamos felices los dos. Miro, que me mira. Una serie de juegos de palabras que simplemente es ver la mirada de Dios y que él vea la mía, no más. La oración del silencio. Eso es lo que nos promueve el padre Tadeus Dajer. Vamos ahí ya redondeando la idea. Pues todos sabemos que dentro de la oración se reciben muchas gracias, o sea, casi que esos frutos voy a mencionar algunos, pero los que están oyendo estos audios y ustedes que ya están haciendo oración, van a estar de acuerdo conmigo que aquí faltan muchos. Entonces, nos saca del pecado, acrecienta el amor, nos da a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, especialmente en el Padre nuestro, nos da fuerza en la tentación, acrecienta la confianza, da fortaleza para afrontar las contradicciones de la vida, da alegría espiritual, es un gran medio para conocernos a nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los frutos de la oración son tan eternos como es eterno Dios. Entonces, no desperdicimos la oración. Recordemos que van a haber momentos de aridez, momentos de dificultad. El enemigo del alma, el demonio, no quiere que oremos. Y si vamos a orar, siempre nos lleva al pasado, rumiando las amarguras del pasado, o nos lleva al futuro con ese temor del porvenir. No deja que estemos en el presente, en ese instante, porque ahí es donde se derrama la gracia actual, que es la gracia que Dios nos quiere dar en ese momento. Obviamente va a hacer que todo el tiempo estemos distraídos. También el desánimo, el desánimo entra en esa parte de los combates espirituales. O sea, tampoco tenemos que estar apegados a los consuelos, no orar para sentir. Porque el día que nos sintamos, vamos a abandonar la oración y vamos a estar buscando los consuelos de Dios y no al Dios de los consuelos. Sí, es lo importante esta consagración, que cada vez como nos vamos metiendo más en el corazón de la Virgen, cada vez voy estando más en ella y ella en mí, ya mi oración va a estar dirigida a las intenciones de la Virgen. ¿Cuáles son las intenciones de la Virgen? Las intenciones de Jesús. Y en las intenciones de la Virgen están mis intenciones, inclusive antes de que yo me anime a pedírselas. Entonces, si yo oro por las intenciones de la Virgen, ahí de carambola estoy orando por las mías, en un grado sublime, porque mi generosidad está siempre con la mirada en lo que ella quiere. Vamos a dejar hasta aquí entonces este estudio de la oración. Hay muchas cosas por decir, siempre lo decimos, cada capítulo no se agota en estas charlas. Hay muchas cosas por decir y siempre quedan cosas por decir. Siempre uno después dice, no dije esto que era importante, pero realmente se dice lo que el Espíritu Santo quería comunicar en este instante. Y eso es lo que acabamos de hoy. Lo que el Espíritu Santo nos quería decir a cada uno de nosotros. La tarea es ir a un anexo del libro, que es el Santo Rosario. Entonces, como no tenemos tiempo para hacerlo, pues les adelanto una cosa solamente. Los antiguos no sabían leer ni escribir. Y los monjes sabían leer y escribir y ellos recitaban los 150 salmos. Entonces, como no sabían leer y escribir, hacían una cabullita con nuditos y en vez de rezar los salmos, porque no lo sabían ni lo sabían leer, rezaban 150 avemarías. Hasta que un año, en el año 1208, la Virgen se le apareció a Santo Domingo de Guzmán con un rosario y se le enseñó a rezar. Él le dijo, tu misión es combatir la herejía, en primer lugar, los salvigenses. Eran unos heréticos que negaban que la Virgen fuera madre de Dios, negaban los sacramentos y negaban muchos dogmas de la iglesia. Él empieza a combatirlos, en su momento con el Santo Rosario, se produjo la conversión de muchos, cosa que él no logró con sus predicaciones y exhortaciones. Con eso nada más, con sus exhortaciones, se convirtieron unos pocos. Con el rosario, se convirtieron cientos. Luego, eso duró esa piedad muy bien, dos siglos, declinó, la Virgen luego se manifiesta y pide que se renueve otra vez el ejercicio del Santo Rosario. Y si ustedes se dan cuenta, común a todas las apariciones marianas, está la invitación al rezo del Santo Rosario. No las vamos a leer por tiempo, no hay, pero los invito a que en internet o en algún libro espiritual de la Virgen, miren cuáles son las 15 promesas del Santo Rosario. La principal, la salvación del alma. El hombre no fue creado para la tierra, fue creado para el cielo. La Virgen promete que el que reza diariamente el Santo Rosario, salva el alma, ella se encarga de eso. Entonces, de las otras 15, yo rescato esa, que es la que más nos podría interesar, estar en el corazón de Dios. Esa es la salvación. Y por último, a través del Santo Rosario, ya lo hemos dicho, repitámoslo, es el cordón umbilical que nos une a la madre y que nos comunica la gracia de Dios. y levante la mano el que piense que no necesita de la gracia de Dios. Entonces, hay una fuente que nos la comunica. Obviamente, la Eucaristía, la primera, pero entre los sacramentales, el principal, el Santo Rosario. Dios me va metiendo en el corazón la gracia de su Hijo a través de cada una de esas cuentas que vamos desgranando con ese pie de su afecto que le tenemos. Esa era la tarea, pero ya la hicimos. Revisen, revisen las 15 promesas. Es bonito hacerlo porque nos motiva a seguir rezando el Rosario. Y la principal motivación es porque ella lo quiere. Ella lo quiere. Ella que atiende todas nuestras súplicas, necesidades, todo nuestro querer. Y ella solo nos pide eso. Rezen el Rosario. Ella dice, se han escrito volúmenes y se escribirían miles de volúmenes con todos los testimonios de Madre Teresa de Calcuta en la bomba de Hiroshima. Yo no sé si ustedes sabían, pero hubo un lugar, estaba una parroquia, se destruyó, pero al lado tenía la casa que era una comunidad religiosa que atendía esa parroquia. No se destruyó, se salvaron las vidas de todos. ¿Por qué? Porque rezaban diariamente el Santo Rosario. Eso fue un misterio. O sea, 2.5 kilómetros a la redonda de donde fue el centro de la bomba quedó destruido. Todo menos esa casa es imposible en el Rosario. Y Madre Teresa de Calcuta una vez se subió a un avión y todo el mundo quedó así. Esa es la Madre Teresa de Calcuta y se sentó al pie de un señor. Y él le vio a ella un Rosario, dijo que tiene ahí un Rosario y empezó a rezarlo y dijo, lo va a rezar por todas las intenciones de todos los enfermos, moribundos, personas que sufren de todos los continentes. Como iba pasando el avión por todas las partes, fue rezando por todos. Era de colores. Y al final le dijo, tú rezas el Rosario. Y dijo, no, no rezo el Rosario, le dijo a esta persona. Se lo puso en su mano y le dijo, de ahora en adelante lo vas a rezar todos los días. Y él empezó a rezarlo. Tuvo una situación de alguien cercano que estaba enfermo de un cáncer y le dijo, Madre Teresa de Calcuta me regaló ese Rosario y yo pienso que a ti te va a servir en este momento más que a mí. Y la persona lo tuvo y empezó a rezarlo. Y cuando le hicieron la cirugía desapareció la enfermedad. Y ese Rosario ha ido peregrinando porque tenemos nosotros que compartir las gracias que nos dan. El que comparte y recomparte se lleva para sí la mejor parte. En este caso la sanación de esta persona y la primera sanación que se recibe la espiritual. Bueno, el Rosario es una catequesis que da para otra charla. Dejémosla ahí porque el Rosario sí, obviamente, ya es el amor filial que nos une como hijos a la mamá. que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.